Hemos estado, déjeme aclararte, hemos estado atendiendo este asunto desde hace más de dos meses. Es una revisión del incremento salarial, que es lo que se está revisando este año. El incremento salarial, ustedes lo saben, está normado y estipulado por la Secretaría de Educación Pública. Para todas las universidades públicas fue el 4%, es lo que podemos dar. Y en eso estamos. Ahí hay un conflicto que quizá no está bien entendido por algunos de las personas del sindicato, pero el señor Presidente de la República incrementó el salario mínimo al 20% este año. Y por supuesto, nosotros como cualquier patrón tenemos que cumplir ese mandato del Presidente. Y esto, por supuesto, se cumplirá para todos los trabajadores que tengan, para igualar el mínimo que es el 20% más de lo que era el año pasado. Y eso para los que ganan el salario mínimo y en eso se está trabajando, por supuesto. Absoluta. Nosotros tenemos absoluta voluntad. Y para que lo sepan también los trabajadores, el incremento salarial que está autorizado, este es en el momento en que ellos sirven. A mí me preocupa un poco que no han firmado porque van a tener un problema que no quisiéramos que hubiera pasado, pero al juntárseles ya ocho quincenas, cuando les llegue su incremento salarial retroactivo, va a haber un ingreso extra que les va a generar impuestos. Tristemente también van a terminar pagando unos impuestos que pudieran haberse evitado. Entonces confirman que la universidad sería, o buscaría pagar de manera retroactiva, decir que... Ah, no, no, no es que eso es por ley. En cuanto firme, nosotros pagamos a nivel retroactivo el incremento salarial del 4% a partir... No, 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 para nada. Eso es un malentendido. Presidente, son las cosas que se hacen los teléfonos descompuestos. No, nosotros en el momento en que se firme, como pasó con los académicos, que se firmó el mes pasado, pues el incremento salarial viene desde el día primero del año, como es por ley. Así es. ¿Y que ya no debe de haber huelga? Bueno, desde mi punto de vista no, porque lo que está ahora en esta negociación es el incremento salarial. Y el incremento está, por supuesto, justificado y está totalmente... Nuestra institución está lista para cubrirlo en el momento que ellos firmen. ¿Por qué no los atendió a partes? Se saben que tienen gente el día de hoy, sin embargo... No, yo he estado atendiendo a sus liderazgos... Todavía el martes tuvimos una reunión de trabajo. Yo tenía una reunión con el municipio en la mañana. Para un plan también importante y tenía un trabajo con... Un firma de un convenio de colaboración con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Issste, en la zona universitaria, en donde estamos haciendo un trabajo de medicina preventiva con los jóvenes. Eso ya estaba estipulado y ese convenio ya estaba hecho para firmarse el día de hoy. Y, por supuesto, yo cumplo mis compromisos. Aquí hay personas adecuadas y gente capacitada para atender las peticiones de los trabajadores, por supuesto. ¿El objetivo será terminar con el teléfono de los compuestos? Por supuesto. Yo ya se los he dicho. Creo que hay una mala información a un grupo grande. Ahora, hipotéticamente hablando... Hipotéticamente. No es la verdad. Pero supongamos que fuera, la verdad, que esos son 280 y tantos trabajadores que están en el salario... Menor al salario mínimo. Si así fuera, pues es el 10-12% de los trabajadores. Eso se negocia en una mesa de trabajo y se puede llegar a arreglar sin afectar al otro 90% de los trabajadores que no han podido recibir su incremento. Ahora, no es esos 280 trabajadores. Pero, como se lo digo, hipotéticamente que fuera, pues son mesas de trabajo que se pueden realizar. Eso no está en la negociación salarial. Pero se pueden seguir trabajando y lo seguiremos trabajando. Yo no tengo ningún interés en que un trabajador gane de menos del mínimo. Lo que pasa es que a veces se les enseña un recibo de pago de una cantidad muy pequeña en una quincena. Sí, pero no te dicen que ese trabajador va una hora tres veces por semana. Y, por supuesto, el salario mínimo es porcentual. Rector, ¿es posible que ya se arregle el martes? Por mi parte, se puede arreglar hoy mismo. Eso es cuestión de que ellos decidan. ¿En la parte ya está listo el cuadro mínimo que se viene ya? Pues sí, en eso estamos. Ya, de hecho, estamos preparando el informe. Va muy avanzado. Primero, Dios, creo que todo va a estar bien. ¿Cuál será el eje de este informe? ¿Cuál será el eje de este informe? Bueno, este informe creo que el eje va a ser la importancia que tiene la universidad hacia la trascendencia social, que es lo que hemos tratado de implementar mucho. Saber hacer notar a la sociedad que la universidad está al pendiente de las necesidades que tenemos como comunidad y que estamos tratando de aportar para irlas mejorando. A veces son muy visibles áreas, por ejemplo, la salud. Cuando llevas una brigada médica, eso se ve muy fácil. Pero a veces, por ejemplo, como hoy en la mañana en la reunión del Implan, pues son trabajos que se han hecho con facultades, proyectos que van a detonar dentro de 20, 30 años. No se ven de un día para otro. Es más fácil ver una campaña de vacunación. Pero la universidad está atacando en todos los frentes que puede el apoyo para que la sociedad esté mejor. ¿Y por último, señor, profesor, perdón, perdón, profesor, ya le quedan dentro de la máxima casa de estudio. ¿Ya está preparado? ¿Ya hay fechas? ¿Todavía no estipulan? ¿Cómo se da la situación? Bueno, falta más de un año. Entonces, todavía falta mucho. ¿Las relaciones de trabajo en la universidad son estables? ¿Son armónicas? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. La verdad, yo considero que una institución como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es un lugar que ofrece una dignidad para el trabajador. Eso es mi punto de vista. Todos, 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 yo estoy seguro, no hay quien diga yo no, todos quisiéramos tener mejores condiciones económicas. Pero bueno, la situación del país así es. Y ustedes, no tengo que decírselos, ustedes lo saben perfectamente bien. La inflación en los últimos 4 o 5 años, la inflación real ha estado entre el 7 y el 8 por ciento. Y los incrementos salariales en esos últimos 4 años ha sido entre el 3.5 y 4 por ciento máximo este año. Entonces, ¿estamos atrás de la inflación? Sí. Y ojalá algún día pudiéramos estar arriba de la inflación para tener una verdadera mejoría. Pero eso no está en mis manos. Eso es una política pública a nivel nacional. Pero la universidad tiene salarios integrados que son superiores al mínimo. Sí, sí, claro. Por eso te digo los salarios, pero los salarios del trabajador que tiene, que en este momento tiene el incremento salarial que ya viene el 20 por ciento del incremento del salario mínimo. Estamos hablando, vamos a decir, el 31 de diciembre, el trabajador que gana menos del mínimo que hoy tenemos detectado son 61 trabajadores. Pero esos, perdón, esos 61 trabajadores con el 20 por ciento de incremento quedarían esos 61 trabajadores abajo del salario mínimo que por supuesto lo tenemos que cumplir. Digo, no la universidad, cualquier patrón, porque es una ley, el salario mínimo no es algo que yo quiera cumplir o no, es una obligación cumplir y lo cumpliremos. Muchas gracias. ¿Hay mano negra en este asunto? No, yo creo que no. Yo creo que si hay más es un teléfono descompuesto más que mano negra. No, yo no creo que exista injerencia de ninguna otra persona o de ningún otro grupo político para esto. Yo pienso que más, la verdad se los digo, es una mala información, un teléfono descompuesto que a veces cuando te llegan las cosas no te llegan claras y a veces no entiendes lo que está pasando porque no te llegan claras las cosas. Pero creo que como ustedes, como medios de comunicación que hacen este tipo de información con las negociaciones que estamos teniendo con los líderes, pues esto se tiene que ir aclarando, sin duda. Muchas gracias a todos. Te tengo un buen día. Te tengo un buen día.